Story time de cuando me metí ilegalmente a la casa de Luis Miguel mucho antes que los tiktokers y los influencers se metieran. Es más, mucho antes de que existiera TikTok. Ahí les va la historia y les voy a contar también, al final de la historia les voy a enseñar una pequeña travesura que hice adentro de la casa de Luis Miguel. Ya que les aclaré lo anciano que estoy y que fue mucho antes de que existiera TikTok, era el año de, era como en el 2012, 2013 más o menos. La verdad no recuerdo muy bien, pero estaba modelando en Acapulco y como se podrán dar cuenta por las fotos y en este en específico donde aparece esta hermosa chica, pero no se fijen en ella, sino lo que está atrás. Ahí está la casa de Luis Miguel. Y en esta otra foto, mientras yo sufría y exponía mi cuerpo en las manos de esta hermosísima mujer, Ceci, miras, un saludo, ella era la novia del fotógrafo, ¿ok? Entonces, estábamos en la sesión de fotos y de repente dije, oye, Ricardo, el fotógrafo, saludos, Ricardo Ríos, oye, Ricardo, ¿y si nos metemos en la casa de Luis Miguel? No, pero ¿cómo? No sé qué, claro, escalamos estas piedritas, la pared es empedrada y nos metemos. Y la novia, no, están locos, nos van a meter a la cárcel, bla, 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 bueno, está bien, Ceci, tú espéranos ahí, en la palapita de ahí, si nos meten a la cárcel y después tú vas y nos sacas. Y obviamente, siendo algo ilegal, siendo algo allanamiento de morada, dijimos, es una gran idea, creemos que es lo correcto, creemos que es algo muy irresponsable, vamos a hacerlo. Y entonces, fui yo el primero en brincarse a la casa, me brinqué, siguió Ricardo atrás de mí, y esto fue lo que grabamos, los voy a dejar con el video, para que vean más o menos cómo nos metimos y lo que estuvimos viendo. ¡Gracias! Definitivamente hay alguien aquí. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Esto es la alberca. La alberca. Cultivo de mosquitos. Aquí Luis Miguel dio una entrevista. ¿Para quién fue? No me acuerdo hace mucho tiempo. No me acuerdo hace mucho tiempo. Aquí hay un cuarto Ahí le tocas ¿Estás ahí? Estos no tenían acceso a los medios ni de coña Ni de pedo Esto es como un cuarto de juegos, ¿no? Sí, yo lo veo más como el bar, la antesala Ahí está la cama, ¿no? Vamos a ver Ni un pomo dejó Y ahora, señoras y señores Con ustedes El playroom El playroom de uno de los hombres Más deseados en México Ahí está Igual como el resto de un hombre Está todo muy descuidado Parece que pasaron tres huracanes T wird la misma o justo complete cumpleaños Hola Murciélagos y Caca de Murciélagos ¿Esto no es posible ahora? Igual tiene aquí como una barra Ah, ¿es como un piano? No, es una barra Es la cueva como la de Hugh Hefner, versión mexicana Y ahí está la pantalla A mí me interesa una piedra Uf, huele a marcas ¿Ya? Ahora, ya después de meternos en la casa Como Luis Miguel no nos dejó nada del col, ni nada de eso Y ni siquiera nos dejó una puerta de baño abierta Pues yo, la verdad, tenía muchas ganas de ir al baño Y dije, ¿por qué no? Se me hace una muy buena idea Hacer del baño aquí, en el jardín de Luis Miguel Entonces, Luis Miguel, si estás viendo este video Discúlpame Hice, regué las plantas Entre donde está tu lago artificial Y tu cancha de tenis En medio de las dos casitas Ahí, regué tus plantitas Pero, bueno No te preocupes Podemos resolverlo Invítame unos tragos Lo platicamos Y... Eh... Pues, sorry Eh... Y ya Eso es todo lo que tengo que decirte, Luis Miguel Eres un gran ídolo Eres nuestro ídolo Y... Todos te queremos mucho Más allá de... Las nacionalidades Más allá de cualquier otra cosa Te queremos Y te admiramos muchísimo Porque todavía había seguridad ahí Eh... Cuidando la casa principal Por eso no nos pudimos meter a la casa principal Sino a las otras casitas Porque ahí todavía había seguridad Eh... Más allá de todo esto Más allá de... Haber regado tus plantitas De haberme metido ilegalmente a tu casa Todo este video es para decirte ¡Feliz cumpleaños! Te queremos mucho ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices 52! Que los cumplas muy bien Y... Eh... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!